El grupo New Jeans de tan solo 5 miembros está dando que hablar no solo por su imagen inocente de chicas hermosas Sino por presentar una imagen más juvenil, la gente le ha encantado este grupo Y la que está llamando mucho la atención es Daniel ¿Y por qué Daniel? Pues ella recientemente ha sido comparada con el gran parecido con la actriz Kim Yoo Young Espero me lo ha dicho bien, no soy muy buena pronunciando Es que ella llama mucho la atención por su aspecto misto, por sus preciosos ojos, pequeña frente La elogian por su belleza, por tener un rostro pequeño y su hermosa y misteriosa vibra Además los internautas la describen a Daniel como poseedora de un encanto exótico Que se caracteriza por su larga melenaliza, su piel tan blanca y su bonita y hermosa sonrisa Que les recuerda a esta famosa actriz Por eso muchos internautas han dejado comentarios alabando la belleza de Daniel Y pues la comparan con la actriz Que pues dice que se parece especialmente cuando sonríe Si Andy me dijera que Daniel es la hermana pequeña de Kim Yoo Young Le creería y las dos son muy guapas